Estamos conectados con Pablo Dávalos Aguilar, que es un economista formado en Ecuador, en la Universidad Central del Ecuador y con un doctorado en Francia y es docente universitario en universidades ecuatorianas y otros países y supo ser viceministro de Economía de su país en el año 2005 publicó algunos libros, entre ellos La Democracia Disciplinaria, El Proyecto Neoliberal para América Latina un libro que a nosotros nos interesa especialmente, Un Manifiesto para el Siglo XXI de la Renta Básica Universal y Otras Utorpeías entre otros trabajos y al mismo tiempo coordina un grupo de trabajo de Claxo titulado Movimientos Indígenas en América Latina Bueno, gracias Pablo por estar disponible para conversar con nosotros en este momento en que el ex ministro de Economía de la Argentina, Martín Guzmán en una entrevista la semana pasada dijo que a partir de la emisión de un bono en dólares por parte del Banco Central de la República Argentina el proceso de dolarización en la Argentina está en marcha y como vos sabrás, bueno, hay mucha curiosidad por cómo fueron otras experiencias de dolarización en los escasos países donde esto tuvo lugar uno de ellos fue Ecuador hace unos 23 años y te quería preguntar cómo, es decir, por qué y cómo se dolarizó Ecuador Bien, hola Ariel, un saludo muy cordial a ti y a través tu y a todas las personas que nos acompañan en este espacio un fuerte, fuerte abrazo al pueblo argentino que vive circunstancias muy duras, muy complicadas, muy difíciles y creo que es interesante que el pueblo argentino pueda verse en el espejo de otras realidades en especial el caso del Ecuador el Ecuador llegó a la dolarización en el año 2000 producto de una crisis financiera y monetaria que liquidó, si tú quieres, a la economía nacional en ese entonces ahí la dolarización fue asumida como un recurso de última instancia para proteger básicamente a los bancos que habían especulado y habían violentado todas las leyes y el Estado ecuatoriano acudió para protegerlos, para salvarlos ahí se pasó a la dolarización, pero para pasar a la dolarización había que poner, si tú quieres, en proporción la liquidez doméstica la liquidez nacional con la cantidad de dólares y para poner esa proporción, habida cuenta que la cantidad de dólares no son suficientes para el tamaño de la economía lo que se hizo fue una macro devaluación en esta macro devaluación se redujo la capacidad adquisitiva de los trabajadores que pasaron de ganar un equivalente de 100.000 sucres que les alcanzaba para la canasta básica a ganar 4 dólares así como me escuchas cuando nosotros empezamos el proceso de dolarización el salario de los trabajadores fue de 4 dólares luego se incrementó a 12 dólares y finalmente a 50 dólares los primeros años esto provocó una pobreza como nunca antes se había visto en el país una pobreza que alcanzó a dos tercios de la población y los precios se dispararon los precios en dólares fue una locura, ¿no? los precios se dispararon y eso provocó un enorme éxodo de ecuatorianos una migración enorme y es esa migración de ecuatorianos lo que finalmente soportó la dolarización son las remesas de migrantes los que dieron, si tú quieres, un piso una estabilidad al esquema de dolarización todo esquema de dolarización se sostiene con flujos monetarios de dólares que provienen de una parte de exportaciones pero de otra parte de los migrantes entonces una sociedad que quiere dolarizar tiene que resignarse a que una parte de su fuerza de trabajo migre al extranjero envíe remesas y esas remesas se conviertan en el estabilizador de la dolarización esa es la experiencia con El Salvador y esa es la experiencia con El Ecuador los dos países de América Latina que tienen dolarizada su economía y eso, al menos para el caso argentino tiene que estar, creo yo, de una u otra manera formando parte del debate en Argentina es decir, si dolarizas la economía tienes que resignarte a un buen porcentaje de la fuerza de trabajo que se convierte en migrante y que esos migrantes envían los dólares al menos esa es la experiencia que ha pasado en el caso del Ecuador estimado Ariel Ahora, lo que vos estás contando es básicamente que el piso el punto de partida para la dolarización fue la liquidación de una parte importante el poder adquisitivo de la clase trabajadora y que, por otro lado el sostenimiento, el ingreso de dólares los dólares que no estaban tuvieron que provenir de esas remesas enviadas por una oleada de migración importante convengamos que las economías argentinas y ecuatorianas tienen escalas distintas y que la economía argentina tiene también características particulares en el sentido de su perfil exportador y por otro lado de su historia de endeudamiento público en dólares ¿cómo percibimos este rasgo de la Argentina y al mismo tiempo ser un país receptor de migración? es decir, de los pueblos hermanos bueno, la Argentina es la tercera economía de América Latina detrás de Brasil y de México es una economía muy potente que tiene un mercado interno muy fuerte entonces, si tú me dices en términos macroeconómicos no hay ninguna posibilidad de que Argentina se dolarice es decir, es una economía tan grande pero tan grande es una economía tan fuerte que no puede reemplazar su liquidez interna por otra moneda porque además Argentina ha construido una arquitectura institucional sobre su moneda la moneda es una institución recuerda eso y es una institución que se asienta mucho en los comportamientos tendencias y demás de los argentinos entonces es prácticamente imposible por el tamaño de la economía dolarizar una economía como la argentina puedes dolarizar economías pequeñas como el Salvador como el Ecuador etcétera porque tienen la economía de escala para absorber un nuevo tipo de cambio pero ya le pasó a Argentina Argentina no pudo soportar el esquema de convertibilidad que es un esquema parecido a la dolarización en el esquema de convertibilidad la liquidez que circula en el país corresponde a la liquidez que tiene el Banco Central expresada en divisas de otros países de tal manera que se convierte una divisa por otra divisa es una especie de patrón oro pero con divisas ese esquema en economías grandes en economías fuertes ya no funciona la humanidad abandonó el esquema patrón oro más o menos hace unos 80 años aproximadamente entonces es muy difícil que la humanidad retorne a ese esquema de patrón oro que se abandonó hace mucho tiempo la dolarización es eso es un retorno al patrón oro es un retorno a los tipos de cambio fijos si se quiere pero Argentina no lo soportó cuando Argentina se metió en la aventura del tipo de cambio fijo con la convertibilidad ese esquema duró poquísimo tiempo igual en el caso de la dolarización tú puedes dolarizar a Argentina puedes empezar la dolarización pero es un esquema que no puede sostenerse a largo plazo porque es tan grande la Argentina que va a necesitar una cantidad enorme de dólares y no tiene esa posibilidad de generar flujos de dólares para su economía y poder sustentar las necesidades de liquidez de su economía es imposible a vida cuenta además que Argentina es el país con la mayor jugada de capitales de toda América Latina o sea ningún país tiene lo que ustedes llaman la formación externa de activos es decir jugada de capitales de la magnitud que tiene Argentina fíjate tú por ejemplo el crédito del fondo monetario que lo negoció Macri el fondo monetario le entregó a Macri alrededor de 45 mil millones de dólares y las fugas de capitales fueron de 46 mil millones de dólares entonces la dolarización con fuga de capitales es imposible justamente por eso el Salvador y el Ecuador tienen mecanismos para evitar la fuga de capitales aquí en el Ecuador hay algo que se llama coeficiente de liquidez doméstica y también hay un impuesto que es el impuesto a la salida de divisas esos instrumentos monetarios impiden la fuga de capitales en Argentina para que funcione la dolarización tendrías que impedir la fuga de capitales o sea poner en cero la formación de activos externos lo cual me parece muy complicado para Argentina entonces no lo veo por ningún lado en términos de teoría económica la dolarización argentina es un modelo absolutamente inviable reduce la capacidad adquisitiva de los trabajadores obliga a una fuerza de trabajo a buscar trabajo fuera del país es decir a convertirse en migrantes y además altera los comportamientos de precios de absolutamente de toda la la economía y es tan fuerte la necesidad de divisas que el país tendría que suspender todo tipo de pagos al exterior para que funcione el esquema lo cual en el caso de Argentina es prácticamente imposible claro porque se habla generalmente bueno de cómo conseguir los dólares pero no de cómo retenerlos que es lo que estás planteando lo que estás planteando vos yendo a algunas cuestiones que son medio mitológicas respecto de la de la utopía dolarizadora de los neoliberales de los libertarios en la Argentina que son por otro lado muy particulares que ni siquiera son liberales en el sentido clásico bueno se dice es la única forma de estabilizar la economía y yo te escuché decir en alguna parte que la canasta básica el costo de la canasta básica para los ecuatorianos se incrementó muy considerablemente con el país ya dolarizado efectivamente los bienes de la canasta básica son bienes de sobrevivencia de una familia de trabajadores comprenden el pan la leche los huevos la carne ese tipo de alimentación ese tipo de gasto de una familia de trabajadores el pago del alquiler etcétera esa canasta en el ecuador costaba cuando empezamos la dolarización alrededor de unos 160 dólares ese era el costo del pan ese era el costo de la leche los huevos que sumados te daban más o menos esa cantidad en dólares ya con la economía dolarizada en ese entonces como te había dicho el salario de los trabajadores descendió a 4 dólares y luego fue subiendo alrededor de 50 dólares pero hay un problema con la dolarización y es que la economía se convierte en una economía muy rentista en una economía que depende mucho de la importación la dolarización altera de una manera tan importante los costos de producción que desaloja la producción y la economía se convierte en importadora por eso el ecuador que antes producía frutas cereales hortalizas ahora los importa importa de colombia de perú incluso de argentina las manzanas que comemos aquí provienen de argentina ¿por qué? porque la moneda es muy fuerte y provoca un efecto desplazamiento de otros bienes esa canasta que costaba alrededor de 160 dólares el día de hoy cuesta 800 dólares o sea los mismos bienes las mismas frutas la misma leche la misma carne los mismos huevos ya no cuestan lo que costaban antes ahora su costo se ha incrementado cuesta 800 dólares y el salario de los trabajadores es la mitad es aproximadamente de unos 460 dólares lo que ganan los trabajadores de acuerdo a lo que establece la ley entonces si tú dolarizas una economía va a pasar eso no te va a alcanzar lo que ganas para adquirir lo que necesitas este momento en pesos en pesos argentinos tú alcanzas a llenar la canasta básica de una u otra manera la llenas haces cualquier cosa y la llenas ahora es muy difícil con las medidas de Macri perdón de mi ley son prácticamente lo mismo Macri y mi ley por eso me confundo pero más o menos te alcanza cuando dolarizas ya no te alcanza o sea ya es imposible que te alcanza es decir ahora llegas a un 70-80% de la canasta a veces a 100% pero si dolarizas no llegas ni al 10 ni al 20% al menos los primeros años ¿no? después te vas acomodando pero nunca pasas de 50% nunca nunca pasa es muy difícil porque el esquema monetario no te lo permite o sea no hay posibilidad de un efecto si tú quieres de atrapamiento de compensación que llegue a cubrir los costos de la canasta ¿y qué margen de maniobra le queda a un gobierno cuando bueno no cuenta con su banco central ¿no? con una herramienta fundamental del banco central pero depende del banco central de otro país este tienes que controlar la liquidez del país entonces ahí lo que tienes que hacer es mantener un coeficiente de liquidez es decir los bancos deben mantener una cantidad de dólares y no pueden realizar una fuga de capitales como antes solamente tener un porcentaje un impuesto a la salida de divisas tienes que controlar la salida de divisas las tasas de interés tienes que segmentar las tasas de interés el encaje a los bancos son los instrumentos de política monetaria que te queda y descargas toda la responsabilidad económica en la política fiscal la política fiscal se convierte en el centro de toda la política económica porque has perdido la política monetaria entonces al no tener política monetaria lo único que te queda es política fiscal y eso significa darle un peso enorme al gobierno y a la capacidad discrecional que tiene el gobierno sobre la política fiscal al menos esa ha sido la experiencia del Ecuador en ese sentido Justamente los pseudo libertarios digamos que se jactan de restarle protagonismo al Estado y al gobierno con una medida como esta o con un proceso como este que por otro lado declaramos imposible pero al mismo tiempo vemos que hay una intentona en marcha o por lo menos el ex ministro de economía de la Argentina así lo plantea y no es el único bueno al contrario vos decís que se daría una situación de mayor concentración de poder por parte del ejecutivo más allá digamos del poder económico que al mismo tiempo bueno también se reperfilaría sería un poder económico asociado a los beneficios de la dolarización y bueno esa es la experiencia de dos países que han dolarizado su economía la experiencia del Salvador y la experiencia de Ecuador entonces si quieres atravesar un camino trata de ver de qué forma lo han atravesado aquellos que ya lo hicieron en este caso ahí tienes dos países que lo han hecho ¿qué pasó en Ecuador? mira en Ecuador por decirte algo la industria en el Ecuador antes de la dolarización representaba más o menos el 25% de la economía ese era el peso que teníamos una industria pequeña evidentemente la economía es muy pequeña pero mal o bien había una una industria nacional ahora el tamaño de esa industria nacional nos llega al 15% es decir una primera experiencia una primera conclusión de la dolarización es que la dolarización te produce desindustrialización no puedes industrializarte con dólares ¿por qué? porque el dólar es una moneda demasiado fuerte lo segundo que vemos es que cuando hay dólares en la economía que vienen de las exportaciones que vienen de remesas de migrantes que vienen de créditos y al no existir producción la producción que que se pierde es reemplazada por importaciones entonces empiezas a importar ya no lo que no puedes producir sino incluso empiezas a importar aquello que produces empiezas a importar que si en el caso de Argentina imagínate tú que empezarías a importar carne o frutas o vinos ¿por qué? porque la producción de carne en frutas o vinos en dólares es demasiado cara y los empresarios ya no pueden asumir el costo de esa producción entonces aquí tenemos varios casos de por ejemplo te ejemplifico casos de industrias aquí en Quito por ejemplo había una industria muy importante de textiles toda una planta industrial de textiles de alrededor de unas 5 hectáreas que estaban en la ciudad imagínate lo grande que era esa fábrica de textiles en la dolarización esa fábrica de textiles no pudo resistir los costos de la dolarización y esas 5 hectáreas el día de hoy están ocupadas por centros comerciales centros comerciales en donde se importa ropa pues la ropa que antes se producía los textiles que antes se producía ahora se los importa igual en el caso de bienes básicos como frutas etcétera aquí hay una fiesta muy interesante en el carnaval de una ciudad que se caracterizaba por la bondad de su clima esa ciudad tenía una enorme variedad de frutas y al mismo tiempo de flores y esa ciudad tenía una fiesta de carnaval que se llamaba fiesta de las flores y las frutas resulta que ahora en esa ciudad en esa región esa fiesta de las frutas y las flores se realiza con frutas y flores importadas las frutas se importan de Colombia se importan de Argentina se importan de Chile una ciudad que se caracterizaba por eso ya no hay frutas en esa ciudad ¿por qué? por la dolarización porque es tan fuerte el dólar que te desplaza que desaloja la producción nacional eso es lo que nosotros aquí en Ecuador te estoy dando una experiencia del Ecuador que la hemos vivido para que más o menos los argentinos tengan como referencia a esa experiencia y en relación a bueno me quedaban varias cuestiones el tema del desempleo la tasa de desempleo en Ecuador es decir esto afectual al empleo otra cuestión de la que se está hablando mucho en estos momentos a partir de los de los hechos que conocimos en Ecuador muy dramáticos con las bandas narco es si un país dolarizado resulta este en todo caso más amable para este tipo de estructuras digamos como la del narcotráfico el lavado de dinero por supuesto un país dolarizado les ayuda muchísimo al lavado de dinero a las transferencias de dinero al exterior es un escenario ideal por eso en el Ecuador para evitar el lavado de dinero se llevaron adelante varias regulaciones de control pero todas esas regulaciones de control fueron desmanteladas por el presidente Guillermo Lazo el presidente Guillermo Lazo es gerente de uno de los bancos más grandes del país el segundo banco más grande del país que es el banco de Guayaquil cuando Guillermo Lazo llega al poder lo que hace es aprobar una ley para permitir el lavado de dinero esa ley se llamó ley de desarrollo económico y tenía todo un capítulo para la regularización de activos en el exterior una vez que se aprobó esa ley y ahí tenemos el origen de la violencia que vive este momento el Ecuador claro llegaron grupos delincuenciales del extranjero y utilizaron la banca porque la ley les permitía utilizar la banca para realizar el lavado esto significó que las utilidades de la banca se incrementó de una forma espectacular el año pasado tuvieron de utilidades más de mil millones de dólares que con respecto al promedio que siempre había sido entre 300 y 500 millones de dólares de 300 a 500 hubiera más de mil millones producto de estas leyes de flexibilización y de regulación financiera bancaria para que se puedan los grupos del crimen organizado y narcotráfico apalancar en la banca nacional y realizar un proceso de lavado de activos y eso es lo que ha pasado cuando flexibilizas la regulación cuando abres y desregulas inmediatamente estos grupos de delincuencia que son grupos globales que están buscando las mejores oportunidades se apalancan en esa economía para el lavado y eso es lo que el país en este momento experimenta la violencia que hoy vivimos fue generada directamente por Guillermo Lazo fue generada por un gobierno de banqueros que utilizaron el poder político para permitir los negocios bancarios incluyendo negocios con en este caso el crimen organizado y el narcotráfico una última cuestión ya que mencionaste estas bandas globales ¿qué es para vos el dólar a nivel geopolítico? mira el dólar es la moneda del comercio mundial el dólar es la moneda de referencia de todo el circulante a nivel mundial es la lengua franca de todos los intercambios comerciales si el país A quiere realizar negocios con el país B no realiza negocios en las monedas respectivas lo traducen a una moneda que es la lengua franca que en este caso es el dólar es como cuando estás en un aeropuerto de cualquier parte del mundo cuando estás en un aeropuerto de cualquier parte del mundo tienes un mensaje en el idioma de ese país y otro mensaje en inglés porque el inglés es la lengua franca del mundo así pasa con la moneda el dólar es el traductor universal de los intercambios comerciales del mundo te pueden decir cualquier cosa por ejemplo una relación con una moneda que es el dólar canadiense por ejemplo pero para que tú puedas entender los precios relativos si te dicen que se yo que una botella de whisky cuesta 60 dólares canadienses tú tienes que traducirla al traductor universal si esa botella de whisky cuesta 50 dólares americanos para ti ya tiene lógica ya tiene coherencia igual en el caso de cualquier otra moneda a nivel planetario tienes que traducirla a dólares y el dólar en este momento cumple ese rol y quien emite el dólar aprovecha de ese rol fíjate tú la reserva federal de Estados Unidos puede emitir la cantidad de dólares que necesite que quiera y lo acaba de hacer con la crisis monetaria hay un cambio radical en las teorías monetarias que decían que si imprimes moneda provocas inflación pero con la crisis que pasó en el año 2008 de la subprime la reserva monetaria imprimió tal cantidad de dinero que teóricamente debería haber provocado una inflación enorme pero nunca pasó eso ¿no? porque el dólar tiene esa característica de ser la moneda que actúa como traductor mundial todavía no hay una moneda que reemplace al dólar en ese sentido no existe vos decías esas características son de provecho para quien emite es decir el dólar no funciona también como un arma digamos en algún sentido y no está generando también reacciones en otros países y nosotros podemos apreciar que ahora hay un nuevo tipo de guerras el nombre de este nuevo tipo de guerra se llaman guerras híbridas ya no son las guerras convencionales solamente y el mejor ejemplo es Venezuela en Venezuela hubo una guerra híbrida o aparte de una guerra mediática que satanizó al régimen de Chávez y Maduro hubo una guerra financiera y monetaria fíjate tú Venezuela es el país con las reservas petroleras más importantes del planeta es un país muy rico es un país que con el petróleo podría tranquilamente dar de comer a su población sin ningún tipo de problema pero Venezuela fue objeto de una guerra monetaria de un nuevo estilo de guerra a Venezuela le cortaron la posibilidad de realizar los pagos en el exterior pero Venezuela no puede realizar pagos el momento en que tú no puedes realizar pagos y te desconectan de la globalización las economías colapsan inmediatamente es lo que han intentado hacer con Irán han intentado hacer con Corea del Norte intentaron hacer con Rusia pero esos países antes de que rescó Arten inmediatamente aplicaron un plan B si tú quieres entonces el dólar es un arma es un arma que puede ser utilizada de manera geoestratégica por parte de Estados Unidos cuando los Estados Unidos consideran que hay que utilizarla lo hicieron con Rusia por ejemplo lo intentaron hacer con Rusia pero Rusia es una economía mucho más grande que la de Venezuela tiene muchos más canales de comunicación con la globalización tiene una importancia geopolítica más importante y pudo soportar esa guerra monetaria pero Venezuela no Venezuela es muy pequeñito Venezuela se hundió cuando le aplicaron las sanciones económicas y finalmente las consecuencias la paga el pueblo pues la paga a la gente y ahí tenemos millones de desplazados de la guerra financiera monetaria en Venezuela que circula en este momento por toda América Latina bueno sin entrar digamos en las cuestiones también de la política interna de Venezuela que también merecerían otros comentarios te agradezco mucho los conceptos que nos compartiste la experiencia ecuatoriana tal como nos la comentaste y bueno esperamos volver a conversar con vos en un tiempo veremos también cuál es la suerte de esa de esa deriva dolarizadora en la Argentina que muchos creemos que no es ni siquiera viable pero bueno vemos por otro lado que hay sectores que la están fomentando muchas gracias por esta gentil invitación un fuerte un fuerte abrazo al hermoso pueblo de Argentina y claro cuando quieras podemos conversar de mi parte no hay ningún problema y recuerda que lo que estamos hablando son cuestiones de tipo más conceptual teórico lo que tú decías y la aclaración no tenemos nada que ver con la política interna de Maduro y Chávez simplemente estamos viendo cómo funcionan los procesos geopolíticos globales igual con el caso del pueblo norteamericano que es un pueblo hermoso es un pueblo muy lindo estamos viendo cómo funciona la política de ese país igual en el caso de Argentina pues no estamos viendo qué podría pasar un escenario estamos definiendo escenarios en el supuesto que el gobierno de mi ley decida un proceso intensivo de dolarización son categorías no son representaciones si tú quieres que personalicen si no estamos viviendo procesos escenarios muchísimas gracias y por supuesto cuenta conmigo para la próxima oportunidad hasta pronto gracias un abrazo y bueno esto fue una conversación para Canal Abierto y Coyunturas que no estamos a la próxima a la próxima Gracias.